Hola, buenas noches a todas y todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Con calor. Buenas noches. Gracias. Bienvenida. Mario Humberto. Gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No puedo. No puedo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Facebook. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. entonces esa es una manera de automotivarlo se los recomiendo porque en algún momento a mí me ha funcionado así que es una muy buena estrategia así que bienvenidos pero ahí se nos está integrando Jennifer voy a pasar así listita rapidito de los presentes por favorcito me dice presente Jennifer presente Jessica buenas noches presente hola buenas noches perfecto Karen presente Carla presente ok María José presente ok Mario Néstor hola buenas hola buenas muy bien ok Nancy presente ok venida Nubia present presente perdón ok Nubia aquí está Susana presente ok Sandra Sandra presente ok eh Rodrigo presente bien Pavel 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 Buenas noches Buenas noches Pavel muy bien gracias Pavel eh ¿quién se me está quedando? Marta Marta si no nos puede responder si no nos puede responder puede escribir Marta creo que tienes problemas Marta muy bien presente no se preocupe no se preocupe hay si es así nos escribe si gusta muy bien bueno jóvenes eh espero que Milton se me había escapado Milton presente muy bien ¿quién se me quedó? por favor abre el micrófono si no lo he llamado Kenia 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 ok Kenia que ahí creo que bueno no sé quién se está conectando ahorita muy bien como les mencionaba pues vamos a retomar eh preguntarles si todos ahorita que ya se integró la mayoría si lograron ya acceder si ya lograron hacer las primeras actividades sí muy bien por ahí el día de ayer me hacían unas preguntitas hoy vamos a retomar esas preguntas se las vamos a responder y no me recuerdo quién fue la persona que me hacía las preguntas sí dentro de esa jornada podían ustedes podían hacer consultas podemos hacer todas las consultas que querramos si no me sé la respuesta el siguiente día se la traigo si no nos alcanza el tiempo para responder la pregunta el siguiente día la vamos a tratar de responder el objetivo es que vayamos saliendo también con la programación ustedes ya se dieron cuenta que el tiempo es bien cortito a veces pensamos es una hora dos horas tres horas pero ya en entornos virtuales se nos hace un poquito corto el tiempo así que sin ninguna pena usted abra su micrófono levante su mano vida a la palabra de igual manera para poder ir solventando las dudas que ustedes tengan y en la medida de lo posible pues ir avanzando verdad así mismo las dudas que tengamos con respecto a lo que encontramos de contenidos en la plataforma podemos irlos trabajando y los objetivos que ustedes pueden ir avanzando así que me gustaría arrancar con un par de participaciones a recordar que aprendimos el día de ayer quien quiere comenzar quien quiere comenzar o la otra opción es que los elijan así yo los elija vaya Nubia Nubia no quieren participar Nubia adelante que recuerda de ayer de ayer fue que para esto del marketing se refiere a que es una serie de estrategias de cómo nosotros queremos la eh llevar nuestro producto hacia qué tipo de mercado y se hablaba que también que dentro de esto hay que segmentar y hay que tomar en cuenta por ejemplo la parte geográfica demográfica y comportamiento del cliente y se me quedaba una más creo que eran cuatro cosas de hecho cuando nosotros segmentamos tenemos así como algunas principales verdad que veíamos que teníamos demográfica conductual psicográfica geográfica eh contextual entre otra entonces ahí va a depender de cómo nosotros pensemos delimitar o segmentar en este caso hacia quién vamos a estar dirigiendo nuestros productos o servicios si ustedes se dan cuenta hay una diversidad de productos y quizás para ir entrando un poquito en contexto creo que todos nos hemos dado cuenta que cuando estamos en redes sociales hay contenidos que a los caballeros les aparece y hay contenidos que a las señoritas o a las mujeres no nos aparecen pero es porque en las redes sociales también nos permiten poder hacer esa segmentación claro las redes vienen y nos facilitan cómo hacerlo si nosotros tuviéramos que hacerlo de manera como decimos verdad así ir declosando cada uno de ellos tenemos que también tener claridad porque si bien es cierto las redes sociales no dan la opción de nosotros poder segmentar pero eso no quiere decir que la red social va a saber qué es lo que nosotros queremos hacia dónde nosotros queremos llegar y el producto de nuestra promoción estrategia que estemos tratando de implementar en ese momento va a llegar hacia donde nosotros le digamos y eso no quiere decir que porque tenemos o la red social tiene desglosado o nos da la oportunidad de poder definir quiere decir que con eso la red social va a ser capaz de poder decir este producto se lo vamos a vender a fulano y a fulano ahí es donde nosotros entramos con nuestra estrategia de poder hacer entonces por eso decíamos que el marketing y cuando hablábamos de marketing creíamos que solo es voy a publicar por publicar y esta información y esto me impulsiona todo lo contrario a lo que en realidad es el marketing digital es cuando nosotros venimos y hacemos ese análisis que en realidad nosotros queremos y hacia dónde vamos muy bien una participación más que nos quiere compartir de lo aprendido que más nos quiere compartir un caballero Manuel Omar bienvenido cuéntenos hola buenas tardes buenas noches buenas noches que se recuerda del día de ayer ah pues hablábamos de la evolución del marketing digital verdad desde empezando desde marketing 1.0 a llegar al marketing 4.0 así es hablábamos de todo eso si la evolución que se ha venido teniendo en el en el tiempo el primero básicamente era el que se enfocaba al producto al punto de llegar al marketing 4.0 el cual era el que se enfocaba en se me fue el cual se quedó el 1.0 el 2.0 también era enfocado al consumidor así es el 1.0 se recuerdan que estaba enfocado al producto el 2.0 enfocado al consumidor el 3.0 enfocado a quien se recuerda se recuerda a quien estaba enfocado al valor de las personas creo yo al valor de las personas verdad y el 4.0 a quien estaba enfocado generar confianza y la fidelidad al cliente generar confianza y finalidad fidelidad al cliente perdón ahora yo les hago la pregunta cada uno de ustedes trabaja en diferentes áreas pero en las áreas que ustedes trabajan tienen diferentes clientes y de alguna manera están fidelizados y nos hemos hecho esa pregunta ¿por qué? ¿verdad? ¿por qué será que ese cliente está fidelizado? Mario Humberto usted mencionaba que trabajaba a ver donde trabajaba Mario Humberto recuérdeme Mario Humberto que no lo puedo hablar ahorita en una farmacia en una farmacia ¿por qué cree que esos clientes prefieren esa farmacia o por qué cree que prefieren ciertos productos? ¿por qué cree? la mayoría bueno en el tema de la farmacia tenemos clientes fidelizados porque porque son personas ya como se llama de edad avanzada y siempre compran en un mismo lugar entonces le dicen a sus hijos mira anda cómprame una medicina pero vas a ir a esta farmacia porque ahí es donde me dan precios porque ahí es donde me tratan bien o cualquier tienda o X tienda le dicen pero vas a ir a esta y los hijos tienen que ir a esa farmacia no va a ir a otro lado le dicen así es esa es una esa es una de las razones por las cuales podría ser el por cuáles por qué está fidelizado ese cliente muchas veces por la atención por el servicio por la calidad del producto por la bondad del producto o por lo que mencionábamos ayer hemos generado una necesidad que somos los mejores o que somos los únicos que le vamos a suplir la necesidad y por ende su deseo y su demanda entonces el cliente al final se queda voy a la farmacia ahora bien si vemos otros ejemplos o lo vamos retomando a nuestros ejemplos de trabajo vamos viendo que hay un porqué y una razón de ser del por cual ha sido fidelizado pero cuál ha sido el proceso de pronto donde estamos trabajando la estrategia que se ha utilizado es una estrategia de un marketing tradicional y ya lo decíamos el día de ayer que si nosotros durante todo este proceso que hemos vivido de la pandemia no aprendimos a generar otro tipo de estrategias difícilmente vamos a poder salir a flote creería yo que muchos de nosotros como se lo mencionaba ayer no creíamos en ese momento que íbamos a decir una formación que podíamos vender a través de una red social pregunto así donde ustedes han estado trabajando donde trabajaban anteriormente su lugar de trabajo ya contaba con alguna estrategia de marketing en algún momento o tuvo que innovar a raíz de toda esta situación que en algún momento vivimos Héctor Milton Carmen hola hola buenas noches hola hola buenas noches Néstor sí fíjese que en mi caso pues sí se vio la necesidad de innovar en el proceso de lo de la pandemia porque no contábamos tal vez con un área directa y pues en este proceso se tuvo que innovar rápidamente y poder buscar como que solución para poder brindar el servicio a los clientes porque sí estábamos totalmente nulos con eso ok es precisamente eso pero cuando nosotros tuvimos que innovar retomando el ejemplo que nos ponían esto innovamos de qué forma lo hicimos de manera empírica o lo hicimos ya con un objetivo determinado pues en realidad no había tal vez como una mayor conexión con clientes no ni siquiera había unas ventas en línea de esa manera o sea se se comenzó de cero muy bien hubo que retomar verdad algo que quizás en algún momento para qué verdad o en esos momentos no nos funciona entonces esa es la razón de ser por la cual nosotros tenemos que tener claridad que el marketing nos lleva a generar esas estrategias y de esa manera nosotros poder buscar esos canales hacia donde nosotros vamos a llegar a nuestros clientes muy bien ya ahorita no sé si si alguien más nos quiera compartir lo aprendido el día de ayer alguien más nos quiera compartir lo aprendido una persona más una persona más que no quiera compartir lo aprendido una más no muy bien bueno vamos a retomar solo déjeme acomodar la aquí aquí está Carmen hola Carmen cuéntenos hola buenas noches este licenciada tengo una consulta en realidad digamos la función del marketing es crear la necesidad en el cliente o darle la solución al cliente de una necesidad que ya está vamos podemos tomar las dos bases o las dos líneas si nosotros tenemos definido ya queremos crear una necesidad primero debemos de saber qué producto estamos ofertando qué producto estamos ofreciendo a partir de ahí si es un producto nuevo de qué manera yo voy a hacer o le voy a crear esa necesidad o le voy a hacer saber que nosotros somos una opción para su problemática o en su defecto pues ser la alternativa esto es en el caso cuando nosotros definimos y generamos la necesidad de algo que no existe si ya es algo que ya existe de igual manera tenemos que identificar hacia dónde quiero llevar el producto cuál es el objetivo principal y el por qué quiero que este tipo de cliente consuma mi producto si ya sea que sea un producto sustituto que sea un producto aún de mayor precio el por qué yo lo estoy dirigiendo y a partir de ahí o le estoy generando la necesidad o le estoy sufriendo su necesidad que ella tiene perdón entonces si ya hay una demanda y ya hay un producto se lo voy a poner como un ejemplo creo que todos conocemos la marca común que tenemos de consomé en nuestro país que es voy a mencionar la marca con fines educativos que es continental y existen otras marcas ¿por qué cree que existen otras marcas? porque a lo mejor el producto continental no está supliendo la necesidad de personas por ejemplo que prefieran productos orgánicos entonces sí ya existe una necesidad pero hay algo que debemos de tener en consideración que no hay un producto o este producto no suple el deseo que tienen las personas por ejemplo que quieren productos orgánicos y a partir de ahí surgen nuevas marcas cuando surgen estas nuevas marcas es que aprovechan esa brecha donde el producto que ya existe no logra suplir esa necesidad entonces vemos este ejemplo que ya había un producto que ya suplía o ya trataba o ya trabajaba con un mercado pero había un mercado que también estaba quedando desatendido y al estar desatendido y no vienen otras marcas y tienen la oportunidad de suplir esa necesidad que tienen porque ya hay un deseo latente entonces si podemos observar va en las dos vías o lo hacemos por medio de la necesidad que ya existe del deseo o si en este caso imagínense que no tuviéramos un mercado de personas que consuman producto orgánico pero viene Carmen y dice bueno quiero crear mi propia marca de condimentos orgánicos y yo vengo y le puedo crear la necesidad entonces ahí va a depender de qué y hacia dónde llevo yo mi producto y hacia qué mercado lo estoy orientando por eso es importante que nosotros primero sepamos segmentar y a partir de esa segmentación nosotros sepamos elegir nuestro buyer persona y eso es lo que vamos a hablar entonces bueno nosotros sabemos segmentar ok mi segmento de mercado serán amas de casa de la zona metropolitana de San Salvador y de Santa Tecla por mencionar que prefieran productos orgánicos que prefieran productos de baja calidad perdón de bajo precio no de baja calidad sino que de bajo precio entonces nosotros ahí vamos a definir a quién yo le quiero ofrecer o hacia quién quiero llegar ese es el ejemplo que nosotros tenemos ok no sé si quedamos claros con esa pregunta o podemos pasar a la siguiente otra pregunta otra pregunta yo tengo otra pregunta si si mario Néstor si ayer habló sobre lo lo de la segmentación y hablaba sobre las diferentes generaciones pero no sé si no de dónde podríamos nosotros como que sacar esa información ok eso se lo voy a traer el día de mañana para que ustedes lo conozcan pero sabemos que existen diferentes generaciones y le va a quedar la actividad la vamos a anotar y la vamos a subir al foro la actividad será indagar sobre las generaciones y ahí lo vamos a ampliar cuando indaguemos sobre las generaciones ahí se los voy a cargar en el foro de preguntas respuestas cortas y mañana lo discutimos pero para irles adelantando un poco cuando nosotros hablamos de diferentes generaciones sabemos que tenemos por ejemplo los baby boomers sabemos que tenemos la generación Z los millennial los centennial cada uno de ellos han nacido en diferentes épocas y cuando nosotros vemos cuál es la tendencia en redes sociales de cada una de estas generaciones ejemplo de ello cuando nosotros hablamos de los baby boomers los baby boomers son las personas nacidas después de la primera y segunda guerra mundial entonces estas personas ya andan por los 50 40 50 60 años o más entonces donde estará nuestro público si yo les hago la pregunta donde creen que están estos públicos claro claro que ahorita en su momento estuvieron en radio en periódicos en televisión pero con tanta innovación que hemos tenido los baby boomers han migrado a la red social por ejemplo a facebook pero si yo le hago la pregunta a la generación Z donde creen que están la generación Z son las personas que tienen entre entre 30 y 18 años donde creen que están ah ellos pueden estar ahorita en instagram o también puedan que estén en facebook ahora bien si nosotros nos vamos a los centenials donde creen que están los centenials los centenials ahora están por ejemplo en tiktok entonces si mi producto y por eso es que lo estamos mencionando si mi producto está dirigido para personas de 12 a 18 años donde creen que yo voy a publicar esos productos no los voy a ir a publicar a facebook porque probablemente si tengan facebook estas personas pero donde pasan los tiempos entonces es ahí donde nosotros tenemos que saber reconocer analizar y poder definir a donde quiero yo dirigir mi producto y a donde yo voy a generar esa estrategia para poder comercializar por ejemplo si usted quiere o tiene un producto que es para que es baby boomer lo más fácil que usted va si usted es un centennial usted va a decir no yo hago un tiktok y lo promociono hago un reel y lo promociono y lo subo a mi tiktok lo subo al facebook a youtube que se yo en realidad lo irá a ver mi target será que lo irá a ver no entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener claridad a donde voy a llevar mi producto pero igual le voy a cargar eso en la en la plataforma y mañana lo vamos a ampliar para que podamos tener un poquito más de conocimiento en relación a eso y el porqué de la importancia de saber y por eso se los vengo mencionando marketing digital no es que voy a subir una foto que voy a hacer un video sino que marketing digital es la creación de estrategias para llegar a un público determinado es eso el marketing digital así que quedamos pendientes marion ok gracias ok muy bien otra preguntita otra preguntita si no voy a responder una que dependiente y el de rector bueno una más sí fíjense que en el en la plataforma parecían que eran 4P en la otra eran 7 pero yo había escuchado que eran 8 en cuanto a lo del marketing precio plaza y todo eso no sé si me podría aclarar cuál sería lo correcto todas todas son correctas existen las 4P están las 5P las 7P las 8P cada una de ellas va a ir definida a cierto mercado a cierto target y a un cierto objetivo entonces es por eso que se habla de diferentes variables que existen en el mercado ahí va a depender de cómo usted está creando su estrategia y de cuáles considera usted que es necesario incorporar por ejemplo la más común que tenemos es la del marketing de las 4P que hablamos de precio plaza producto y producción es lo más común y es la manera como más concreta de poder generar una estrategia sin embargo como le mencionaba todas las en las que hemos mencionado todas son correctas y cada una de ellas tienen un objetivo o una razón de ser ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Otra? ¿Quién más? Veamos ¿Dudas? No me escucho hoy han venido bien calladitos ¿Preguntas? Una pregunta ¿Sí? Sobre el buyer persona Ok Ok Cada que nosotros queramos dar a conocer o algún producto siempre tenemos que hacer un buyer persona de cada uno de ellos o ese en general o cómo se tendría que utilizar el buyer persona disculpe El buyer persona lo tenemos que definir para cada uno de los productos o servicios que nosotros queremos definir que de hecho es lo que vamos a hablar ahorita o vamos a retomar precisamente es que en el buyer lo que se busca es que usted pueda tener un perfil ideal es decir quien usted quisiera que sea así como comúnmente decimos yo quiero que este sea mi cliente perfecto y es como nosotros lo definimos lo definimos lo identificamos para poder llegar no quiere decir que porque usted defina un buyer persona tiene que ser cerrado y tenga que de ley cumplirle todo ese perfil por el contrario cuando nosotros definimos un buyer estamos generando o estamos ampliando hacia donde queremos llegar si usted puede porque si puede hacerlo para los diferentes productos lo ideal lo ideal es que usted defina uno por cada uno de sus productos o servicios que usted tenga pero ahí va a depender de cómo tiempo si hay demasiada prisa obviamente vamos a hacer algo general y ahí va a depender de cómo nosotros lo vamos a crear pero si lo ideal es que por cada producto por cada servicio nosotros generemos un buyer y en cuanto a los al perfil general porque por eso tenemos que tener claro la segmentación y un buyer persona cuando hablamos de segmentación se recuerdan que ya lo poníamos un ejemplo ¿verdad? y poníamos el ejemplo de nuestro departamento poníamos el ejemplo del municipio y ya decíamos mi nicho tendría que ser hombres y mujeres de la colonia o la comunidad La Presita por ejemplo en San Miguel la comunidad La Presita entre 18 y 35 años ahí nosotros hemos segmentado pero cuando ya nosotros venimos y definimos el buyer o el perfil de ese cliente es decir necesitamos que sean mujeres de 18 a 35 años que sean estudiantes universitarias de preferencia en las carreras de mercadeo comunicaciones trabajo social que prefieran este tipo de productos queremos caballeros entre tales y tales edades estudiantes de ingeniería de doctorado que se yo que prefieran o tengan estos y estos gustos o estas y estas preferencias deseamos que sean personas de 18 a 65 años que tengan la capacidad de consumir nuestros productos porque le gustan los productos naturales entonces ahí nosotros vamos a ir definiendo entonces yo ahorita no le podría decir mire este es el perfil que usted tiene que definir porque si nos damos cuenta acá vemos diferentes organizaciones diferentes empresas por ahí tenemos personas que trabajan con el tema de lubricantes tenemos personas que trabajan en farmacias que trabajan en zapaterías que van a retomar sus estudios etcétera y de alguna manera los perfiles son muy diferentes a cada uno de los que nosotros podríamos crear así que en general lo hablamos así verdad pero ya usted cuando se siente a crear su propia estrategia de marketing tiene que definir quién va a ser ese segmento y quién va a ser ese bio no sé si le gustaría que hagamos un ejercicio breve de cómo podríamos definir el bio alguien que quiera que lo definamos así no específicamente pero sí como para darles como un panorama un poquito más amplio voluntaria o voluntario no conmigo hola buenas noches vaya Susana gracias Susana gracias vaya fíjese que nosotros lo tenemos así así verdad como dos tres segmentos tenemos una familia de equipos por llamarlo así recuérdeme de en qué trabaja usted ahorita nosotros hacemos equipos en metal verdad acero inoxidable tenemos una familia de equipos que es para el área de panaderías sean pequeñas o sean grandes verdad pero hablamos de equipos industriales que son clasificados así dentro de esa familia y están los otros siempre equipos de panadería pero son llamados sencillos son son más prácticos verdad para trabajar más empíricamente en la casa verdad y tenemos por el otro lado tenemos el área para restaurantes que hablamos de cocinas parrías parrías de igual de igual forma verdad en el área del restaurante entonces hay cosas que son un poquito más quizás en esta parte económicamente más cómodas porque hablamos de un material que es menos durable pero igual funciona verdad es funcional y tenemos el otro equipo que ya es con un material más duradero verdad entonces tenemos estos dos segmentos dos áreas verdad que nosotros manejamos mucho en la empresa con respecto al buyer y a la segmentación creo que la tenemos nosotros definida para emprendedores verdad para emprendedores para hoteleros y para negocios ya 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 establecidos ya ya empresas grandes verdad que ya se dedican en cualquiera de estos dos rubros no sé si si acá en en esas dos cosas sería como poderlo trabajar siempre así como familias de productos o por cada producto porque entonces si sería un poquito más complicado verdad no es fácil porque no es fácil eso sí tengámoslo claro pero hay algo bien importante por ejemplo en el caso que nos ponía Susana mencionaba restaurantes mencionaba hoteleros mencionaba panadería no vamos a quedar ahorita poniendo panadería ejemplo de ello ya mencionaba que había la familia de este equipo para panadería si me equivoco me corrige Susana ok entonces está en el grupo de la familia ya tenemos definido segmento usted está en San Salvador en Oriente en San Salvador usted está en San Salvador muy bien el segmento el segmento me imagino que lo tienen definido que es para todo en Salvador porque distribuyen a los mejores productos a nivel nacional no sí sí todo el Salvador y una parte de Guatemala una parte de Honduras y una de Nicaragua muy bien entonces si ya tenemos definido el mercado ya es claro que es el producto o en este caso equipo de metal para restaurantes hoteles emprendedores industria ese es el mercado ese es nuestro mercado nuestro segmento ya tenemos tres segmentos el cual está definido para panaderías a nivel industrial y a nivel de emprendedores o a nivel empírico o a nivel pequeñito verdad para que se nos haga más fácil a partir de ahí tenemos una generalidad de por ejemplo vamos a panaderías a nivel industrial si nosotros hablamos de panadería a nivel industrial las características o los clientes de El Salvador específicamente de Oriente son muy diferentes a los clientes que tiene Occidente y van a ser o son muy diferentes a lo que tiene Guatemala Honduras Nicaragua porque son diferentes primero los equipos que compran son muy diferentes siempre pueden estar a nivel industrial pero los equipos que compran probablemente sean diferentes los que requieran o tengan mayor demanda en Occidente que los que tengan mayor demanda en Oriente entonces solo ahí ya tenemos definido nuestro segmento nuestro mercado ahora bien ¿cómo voy a definir mi buyer? ¿cómo quisiera Susana que su cliente fuera el cliente perfecto a nivel industrial? bueno mire yo quisiera que mi cliente perfecto a nivel industrial todos los clientes compraran este producto en particular que estos clientes compraran cada dos tres años que estos clientes tuvieran un comportamiento por ejemplo en el caso de cuando hay alguna situación con los equipos que tengan paciencia porque no tenemos suficientes técnicos y pues la demanda que tenemos nosotros ahorita no tenemos la capacidad para adquirir o contratar mayor personal quisiéramos que nuestros clientes no sean tan impacientes quisiéramos que ese cliente me llame y no me llame alterado entonces ahí yo ya estoy definiendo a mi cliente perfecto claro que ese es el cliente que nosotros queremos y sabemos que no va a existir sin embargo cuando nosotros definimos a este cliente que quisiéramos que sea así a nosotros a nosotros se nos va a ser más fácil poder identificar problemáticas saber cómo atenderlo saber qué necesidad tiene saber de qué manera saber de qué manera le vamos a resolver y esto nos va a generar que cuando el cliente llegue y esté en una situación que no logremos o no 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 esté en un momento de desesperación nosotros sepamos qué vamos a hacer a oportunidad nosotros hemos definido cuál es el perfil de este cliente y si así nos ponemos a alterar por ejemplo a los clientes a nivel emprendedor es decir aquellas panaderías que de pronto me compran un horno de pronto me compran una mesa de metal pequeña con rodos pero resulta que el cliente no quiere que tenga rodos rodos negros que los quiere rojos etcétera entonces tenemos al cliente o a mi buyer o a ese cliente ese perfil que tiene gustos diferentes al común que quiere que la mesa que me está comprando de metal quiere que lleve otro tipo de aplicaciones que es una gaveta y ya los productos ya están estandarizados entonces hay cosas que no las podemos cambiar entonces cuando nosotros definimos Susana qué solución le puedo dar a mi parece que no le tenemos ese producto pero si tenemos ese otro producto que no es lo que se está requiriendo pero si hay algo que va a sustituir a lo que está queriendo adquirir pero si va a cumplir con sus necesidades entonces cuando nosotros definimos ese buyer se nos hace más fácil que el producto que nosotros tenemos en existencia o el producto que estamos queriendo colocar lo podamos posicionar si nos vamos a otros perfiles posiblemente vamos a retomar una zapatería en una zapatería sabemos que de pronto puede llegar una señorita de 18 a 29 puede llegar nuestro buyer está definido entre señoritas de 18 a 29 años estudiantes o que trabajen pero resulta que no todas le gustan los zapatos altos no todas le gustan los tenis hay otras personas que prefieren los botines o las sandalias solo ahí tenemos ya cuantos cuantos buyer personas que podemos definir cuatro y el segmento cual era cual era el segmento que estábamos tocando serían las señoritas de 18 a 29 años entonces si se fijan el buyer persona es importante que lo definamos porque así nosotros sabemos qué producto qué servicio o cómo voy a solventar esa necesidad claro se nos hace incluso un poco más fácil cuando nosotros no hay un producto existente es decir una diadema una diadema para bebés es más fácil definir ese buyer persona y no digo fácil porque va a ser para bebés sino que va a ser fácil porque le voy a generar una necesidad a ese cierto segmento entonces ahí se nos vuelve más fácil sin embargo por eso la pregunta que nos hacía Carmen si era si se creaba la necesidad o se cumplía con una necesidad ya existente entonces si se dan cuenta la definición del buyer va a ir dependiendo de qué o hacia dónde usted está generando sus productos o servicios si nosotros nos vamos y empezamos a retomar los diferentes ejemplos nos damos cuenta que cada uno de ustedes tendría que definir un buyer para sus productos o servicios y esa va a ser la siguiente actividad que le va a quedar definir una un buyer persona ahí se lo voy a cargar en la plataforma también no es necesario que usted lo haga perfecto no se vaya a preocupar si considera que está bien o mal no se preocupe que el objetivo es que nosotros podamos aprender a hacer no sé si hay alguna otra pregunta con respecto al tema del buyer o alguna otra duda de igual manera si van surgiendo y es un tema que ya hemos tocado pues me avisan y lo volvemos a retomar Carmen creo que tiene levantada la mano si yo tengo una duda digamos una vez por ejemplo ya tenemos definido digamos cuál es el tipo de cliente al que necesito como mandar el ventaje de mi producto este en base a eso tendría yo que definir el tipo de publicidad que voy a dar es correcto por eso es importante que primero conozcamos quién es mi cliente verdad por eso lo decíamos lo primero lo primero que tenemos que saber conocer es la generación entre qué generación y qué generación está mi cliente y cuáles son las redes sociales que más populares o las que con mayor frecuencia utilizan ojo no quiere decir que porque mi cliente esté por ejemplo en facebook no quiere decir que yo no pueda crear una estrategia para o no puedo crear una estrategia para un email marketing por ejemplo o no pueda crear una estrategia para instagram o twitter nosotros sabemos que en nuestro país por ejemplo twitter no es una una red social que sea popular que se use y twitter creo que todos tenemos claridad que tiene más fines políticos y la mayoría que tenemos twitter es porque queremos enterarnos de las tendencias políticas que hay más no si queremos enterarnos por ejemplo de productos de farándula de diferentes este temáticas entonces si ustedes se dan cuenta cuando vemos que ya hay una definición de un producto se nos va a facilitar identificar hacia dónde o a qué red o a qué o cómo va a ser la estrategia que nos voy a implementar ejemplo de ello voy a para que hagamos ese match con la pregunta que nos hacía Carmen en el caso de los hornos que estábamos hablando que nos ponía el ejemplo Susana la estrategia de comercialización o estrategia de marketing que vamos a utilizar primero tenemos que definir quién es ese cliente probablemente al cliente que nosotros querramos llegar sean personas entre 18 y 29 años que tengan algún conocimiento por ejemplo que estén emprendiendo y se recuerdan que en pandemia se puso bien de moda las cupcakes que los hacían decorados con dedicatorias y todo muchas de esas personas emprendieron en su momento de manera empírica ahora bien si yo les pregunto nosotros ya definimos el buyer para este para este segmento para este tipo de clientes ok ahora qué estrategia consideramos que podemos implementar ahí es donde es necesario conocer qué generaciones tenemos y a partir de esas generaciones saber qué tipo de estrategia voy a crear para ese cliente si mi cliente tiene entre 18 y 29 años y son de la zona oriental o de la zona paracentral probablemente prefieran ver Instagram y tal vez nosotros pensamos que nuestro cliente está probablemente en Twitter creamos que está en Facebook y no está claro como tenemos una tendencia social que cuando hablamos de redes sociales lo primero que pensamos es Facebook porque ya ha habido un posicionamiento de marca de esta red sin embargo cuando ya nosotros venimos y tenemos claridad se nos va a facilitar poder crear esa estrategia y por eso les decía al inicio no es marketing no es ir a publicar marketing es saber dónde cómo cuánto y por qué voy a publicar así 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 eso es lo que tenemos que tener así como bien definido y de la importancia del por qué usted tiene que saber en dónde está y hacia dónde va a llevar su producto o servicio muy bien otra pregunta que tengamos relacionada una consulta entonces el buyer cliente sería como prácticamente entender al cliente el buyer persona sería como entender al cliente qué es lo que necesita para poder satisfacer las necesidades el buyer persona el buyer persona es el cliente ideal que nosotros quisiéramos tener para poder llegar con nuestros productos o servicios es decir que yo puedo definir mi buyer persona pero como les mencionaba probablemente yo lo que esté definiendo en este momento él no va a cumplir con todo el perfil pero sí yo voy a ser capaz de que con esa definición la estrategia que yo voy a implementar de mi producto o servicio sea más fácil para llegarle a ese tipo de clientes de repente creo que ustedes han observado que les llegan publicidad ni al caso y es lo que muchas veces hacemos con los diferentes tipos de marketing que eso también lo vamos a tocar que es el marketing outbound y el inbound el outbound es el marketing que es invasivo ¿verdad? es similar al marketing tradicional y al marketing digital y el inbound es un marketing que nos genera interés y hay diferentes formas de que nosotros podemos generar interés a través de las estrategias de marketing me voy a adelantar un poquito y eso es confíndete que sumemos a los conocimientos por ejemplo sabemos que hay diferentes estrategias de posicionar un producto siempre relacionado a nuestro baile te voy a ir con un ejemplo y si me permiten quiero ver si logro encontrarlo si me permiten si logro encontrarlo quiero ver vamos no 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 Y aquí vamos a ver varios aspectos, lo que me preocupa es que ya nos faltan siete minutos a las nueve, sí, a las nueve, ¿verdad? Sí, a las nueve. Vamos a retomar esto, me pareció oportuno con el ejemplo que estamos definiendo. ¿Logré a ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí. Ok, le voy a poner este evento y lo vamos a decir. ¿Se escucha? ¿Se escuchaba? No. 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 ¿Se escuchaba? No. No, vale, tengo un segundito. No. ¿Ahora? Sí. Ok, ok, lo vamos a ver. Gracias. Gracias. ¿Qué más logramos observar de ese video? ¿Qué logramos observar? Que ya se me antojó tomar soda. Aparte que ya se le antojó tomar soda. Está usando bastantes técnicas psicológicas. Técnicas psicológicas, muy bien. ¿Qué más logramos observar? Nuevo producto, no empaque. Nuevo producto, no empaque, ok. Se puede ver que está como hecha para la señorita, ¿verdad? Y adolescentes, más que todo. Por los colores que están. Ok. Les cuento esa Coca-Cola. Vamos a mencionar la marca que le vamos a cobrar Coca-Cola por promocionarlo. Esa bebida tiene más de un año de estar en mercados. Una Coca-Cola rosa. Lo que ustedes acaban de observar es una estrategia de marketing que han sacado. ¿Saben quién era ella, verdad? No, sí. Sin pena, díganlo. ¿Saben quién era? No. Rosalía. Rosalía, ¿verdad? Era Rosalía. Ellos, Coca-Cola ha usado una estrategia de marketing llamada storytelling. El storytelling, el storytelling, ustedes vieron que no dijo nada. No dijo nada. Y salió creo que en dos o tres ocasiones la marca. No dijo nada, absolutamente nada. Solo escuchamos sonidos o los conocidos ASMR. Si se dieron cuenta, esta estrategia es con el fin de captar o posicionar este producto. Y ustedes dicen, pero Coca-Cola, ¿por qué necesita seguir posicionando su producto? Sí, en cualquier parte del mundo se la encuentran. Sí, es cierto. En cualquier parte del mundo encontramos Coca-Cola. Sin embargo, la estrategia que ellos están utilizando es para llegar a diferentes públicos. Y ya por ahí lo decía Susana, es una Coca-Cola para señoritas. Esa Coca-Cola no es solo para señoritas, es para cualquiera que la quiera consumir. Ah, pero entonces el mensaje sí fue claro con el ejemplo que estábamos tratando de conocer. Claro, ¿quién cree que van a ser las primeras que van a comprar la bebida? Ah, las señoritas. ¿Y qué pasa con las señoritas? Ah, que en la actualidad todas queremos vernos con una figura espléndida, ¿verdad? Entonces sabemos que una bebida carbonatada no puede ser subir de peso. Entonces, de alguna manera habría que saber o conocer cuál es el fin de esta publicidad que están sacando de esta manera. Esta ya es una estrategia. Ah, es que el problema, si ya nosotros nos pusiéramos como el CEO de Coca-Cola. No, es que el problema es que las señoritas entre 16 y 18 años, 30, 35, no quieren consumir Coca-Cola porque la bebida carbonatada le genera que aumente de peso. Ah, entonces la marca quiere recuperar ese segmento. Entonces, ¿qué está haciendo ahorita? Ah, le estoy volviendo a generar un deseo y una necesidad de consumir mi producto. Y lo hizo a través de una estrategia que se llama storytelling. Que el storytelling es nada más ni nada menos que contar una historia sin decir qué tipo de historia estoy con. Entonces, todos supimos que rapidito era una publicidad de Coca-Cola. Entonces, todos sabíamos que lo que estaba promocionando era esa Coca-Cola rosada, pero esa Coca-Cola tiene más de un año de estar en el mercado. Ahora bien, ¿cómo estamos haciendo para posicionar? Ah, lo estamos haciendo a través de este tipo de estrategia porque estamos queriendo llegar a ciertos segmentos. ¿Quién es ese segmento? Ah, en el lugar donde la publicaron fue en TikTok. Entonces, como la publicaron en TikTok, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿a qué tipo de segmento estoy queriendo llegar? ¿Estoy queriendo llegar a El Salvador? ¿Estoy queriendo llegar a Latinoamérica? ¿Estoy queriendo llegar a Sudamérica? ¿A dónde estoy queriendo llegar? ¿A qué tipo de cliente estoy queriendo llegar? ¿Estoy queriendo llegar solo a mujeres? ¿Estoy queriendo llegar solo a hombres? ¿Estoy queriendo llegar a un segmento que no hemos logrado recuperarlo? ¿Por qué lo hicimos con Rosalía? ¿Por qué no lo hicimos con otro artista? Ah, porque a lo mejor esta artista o este influencer tiene mucha empatía o tiene mucha, se identifican muchas señoritas de ciertas edades con esta artista. Entonces, esa es la razón por la cual, de alguna manera, la estrategia está orientada a un público determinado, está orientada a un segmento determinado y está definido a un país determinado. Y es por eso la importancia de saber dónde lo voy a publicar. Porque, ¿cuántos de ustedes ya habían visto ese video? ¿Con honestidad? ¿Sabe cuándo salió ese video? Salió ayer por la tarde. ¿Por qué me habrá llegado a mí? Sí, me voy a hacer la pregunta. Me voy a hacer esa pregunta. ¿Por qué me habrá llegado a mí? Ah, de pronto porque no consume este tipo de bebidos. Entonces, ahí es donde nosotros definimos el buyer. Bien, ¿alguna otra pregunta relacionada? Lo que puedo ver, el marketing digital es, en este caso, sobre todo con storytelling, es bastante usado hoy en día, una técnica muy usada, ¿cierto? Así es. Es una estrategia muy efectiva porque el storytelling viene a ser una estrategia que cumple la característica del marketing inbound. Es decir, que no genera invasión. Es decir, que yo creo que muchos hemos visto que de repente, ¡ay, me traí un anuncio! Decimos, o vi un anuncio sin querer. Porque no le estoy siendo invasivo, sino que estoy contando una historia de algo que ya existe. Y de hecho, el storytelling tiene bastante rapido de existir. Sin embargo, no había tomado un audio. Ahora bien, ya para ir cerrando, porque no lo quiero sacar noche, pero ya son las 9 y 3. Ok. Sí, sí, sí. No me quiero extender mucho porque yo sé que de pronto tienen otras actividades. O hay que ir a descansar. Cuando hablamos de todo esto que hemos estado hablando, tanto del buyer, hemos estado hablando de los segmentos, hemos incorporado el tema del storytelling, hemos incorporado diferentes elementos. Carmen. Sí, yo tengo una consulta. Bueno, digamos que, digamos yo tengo mi producto, entonces yo busco mis clientes potenciales. Entonces yo los tengo, pero también puedo crear la necesidad en otros clientes. O sea, no solo quedarme con los potenciales, sino ampliarla y crear la necesidad en otros. Ok. Recordemos que el cliente potencial es aquel cliente que compra un producto determinado, pero todavía no es un cliente. Ejemplo de ello podría ser, ¿a qué se dedica usted, perdón? O en qué trabaja, perdón? Sí, es que yo trabajo en una distribuidora, pero es del área contable. Pero también estoy trabajando con, bueno, relacionado con esto, con un café y con un spa. Entonces los clientes potenciales de cada negocio son totalmente diferentes. Digamos que, digamos para el café tendría que ser como algo más familiar, entonces quizás es un poco más amplio. Pero... Ahí sería el segmento. Vamos a retomar ese del café. En el caso del caso que usted nos plantea del café, los clientes potenciales, ¿usted está en San Salvador o en... Santa Ana. Santa Ana. Ok. ¿En el propio Santa Ana o en algún municipio? Sí, en Santa Ana. Santa Ana. Ok. El primer segmento o el segmento que nosotros tenemos o a dónde podemos llegar nuestros clientes potenciales son todos los consumidores de café en Santa Ana. Ahora bien, ¿quién es mi segmento? Ah, las personas que degustan de un ambiente familiar, que buscan un espacio donde sentirse tranquilos, etc. Entonces es ahí donde nosotros ya tenemos definido que entonces el cliente potencial es, por ejemplo, ¿quién sería su cliente potencial? Ah, todos aquellos hombres y mujeres, señoritas, caballeros, que van a pastelería o panadería X, que van al bambam, que van al coffee cup. Ah, esos son sus clientes potenciales. ¿Por qué son potenciales? Entonces, porque ya compran un producto y ya hay una necesidad, es correcto. Entonces, ¿ahora qué es lo que tiene que hacer usted? Ah, ¿cuál es el valor que ellos están buscando? Ya le voy a dar la palabra a Jennifer y a Eduardo. ¿Cuál es el valor que ellos están buscando? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para atraerlos? ¿Qué es lo que vemos en él? Ah, ellos buscan un ambiente familiar. Ah, son clientes que les gusta el café fuerte. Son clientes que les gustan de un lugar donde hay mucha tranquilidad o donde hay un ambiente más abierto, qué sé yo. Entonces, es ahí donde usted dice, ah, este cliente, este cliente potencial, lo que él busca es esto, esto y esto y es lo que yo le puedo ofrecer. Entonces, ahí por eso les decía, cada cliente va a ser diferente. Entonces, sí podemos generar no la necesidad, sino que en este caso tendríamos que identificar cuál es el deseo y a partir de ese deseo nosotros tener ya esa oferta para que esa oferta se convierta en una demanda. Muy bien. Jennifer y Eduardo. Sí, siguiendo con, digamos que lo mismo que se va comentando en la compañera anterior, solo se me vino a la mente, por ejemplo, las personas que trabajan en moto. Usualmente se gusta irse como a cafés tranquilos para trabajar desde sus computadoras. Entonces, eso podrían ser como clientes potenciales. Y otra, como otra pregunta que se me vino a la mente usando el mismo ejemplo, es que, ok, se puede trabajar con el menú, con el producto en sí, pero también tiene que ver la infraestructura. Porque, por ejemplo, digamos con las personas que trabajan en remoto con sus computadoras y todo eso, con sus teléfonos, entonces tenemos que acomodar o remodelar el lugar para poner como toma cerca de las mesas para que estas personas tengan acceso a conectarlos a la electricidad o cosas así por el internet. Podría ser otro. Entonces, creo que hay diferentes factores. Es correcto. Por eso tenemos que saber identificar. Ejemplo de ello, si usted va a un lugar de comida rápida a quererse tomar un café, usted se lo terminó y al ratito le llegan a decir, necesita algo más. Entonces, le podemos brindar otro producto, le ofrecen una diversidad de cosas y tal vez usted está con su equipo queriendo trabajar, pero diferente usted va, llega a un Starbucks, pide un su café, se sienta y nadie lo interrumpe. Y usted puede pasar de las 8 de la mañana a las 7 de la noche y no pasa nada porque no hay una interrupción. ¿Por qué? Porque las condiciones y la experiencia que le está generando el Starbucks no es que usted se vaya, sino que usted esté ahí. Entonces, habría que ver qué es lo que busca mi negocio o mi empresa versus lo que le voy o le puedo ofrecer. Entonces, sí, el ejemplo es válido para poder definir o captar ese tipo de clientes potenciales porque a lo mejor vemos que el cliente potencial que ya nos puso de ejemplo la compañera Jennifer y es, quiero llegar a esos clientes que trabajan de manera remota. Ah, perfecto. Entonces, sí, ese cliente que trabaja de manera remota, que es un cliente potencial, puede llegar a ser mi cliente. Muy bien. Eduardo y con Eduardo vamos a ir cerrando. ¿Eduardo? ¿Eduardo? No sé si está hablando. ¿Eduardo Antonio? ¿Eduardo? Ok, creo que tiene problemas con el audio. Si no, pues abre el micrófono, Eduardo, en cualquier momento. Entonces, ya para ir cerrando, vemos que el marketing tiene cuatro Cs o trabaja con al menos cuatro Cs donde uno de los elementos que busca es poder conocer, identificar y conocer las principales necesidades que tiene el consumidor para poder llegar a ese objetivo de vender un producto deseable y único. Que es lo que hemos estado hablando y ha sido bien productivo toda la conversación que ha venido trayendo una secuencia lógica desde la definición de las generaciones hasta el buyer y del por qué. Cuando nosotros definimos el buyer se nos hace más fácil poder identificar esas Cs del marketing. Entonces decimos que cuando ya nosotros tenemos definido ese buyer, es más fácil saber qué cuáles o qué necesidades son las principales que tiene el cliente, ese consumidor y de a partir de ahí yo puedo llegar a él. Luego de eso, vemos que dentro del marketing pues involucra el tema de costos, ya sea para el producto, las ventajas que ofrece y nosotros teniendo definido nuestro buyer, sabemos a qué segmento y a qué mercado y a qué público y a qué buy estamos llegando. Por eso les decía el día de ayer, no vamos a cambiar mi producto porque en el mercado hay uno más barato. Usted no tiene por qué cambiarlo porque para eso usted tiene que definir su segmento. Entonces, luego vemos la conveniencia como tal de este que ya está relacionada a si puede o no puede adquirir el producto y luego vemos que la otra C está orientada a la comunicación y esa interacción que se tiene con el consumidor. Es decir, que ustedes saben que en la actualidad estamos 724 con nuestros productos o servicios. Entonces, si nos damos cuenta, retomando incluso el ejemplo del video, vemos que cumple con todos los elementos y a partir de ahí nosotros podemos ya comenzar a pensar en esas estrategias. Eduardo, lo tenemos en pantalla. No sé si me mandó un mensaje. Si quiere, nos escribe la pregunta. Bien, sale porque ahorita voy a revisar. ¿Nos va a mandar la pregunta Eduardo? Ok, sí, nos dice que sí. Vamos a esperar la pregunta de Eduardo y con Eduardo vamos a cerrar las jornadas de la mañana. bien, mientras Eduardo nos escribe la pregunta quisiera ir así rapidito las personas que no han participado que no las he escuchado hablar me gustaría que me cuenten qué ha sido lo interesante de esta jornada que ha sido lo interesante. Dos personas voluntarias o voluntarios dos personas voluntarias o voluntarios de mi parte conocer las cuatro C del marketing digital porque era un concepto que no tenía definido. Muy bien, conocer las cuatro C's hemos tratado que la jornada la hemos ido haciendo más platicaditas con todos los contenidos porque yo sé que ya han leído y con lo que ustedes han leído de lo que tenemos en la plataforma ya con los ejemplos que hemos estado teniendo podemos ir como ya aterrizándolo ya a nuestros niveles a nuestras organizaciones a nuestras empresas y eso nos va a facilitar en algún momento poder tener claridad hacia dónde voy a llevar esa estrategia. Menciona Eduardo mi pregunta es sobre la segmentación que se está hablando ¿sería en base a redes sociales? ¿eso sería una base de campaña publicitaria para llegar a ese público específico? Muy bien, solo vamos a definir primero el concepto de segmentación mencionábamos que el segmento es hacia dónde nosotros queremos llegar y hablábamos que el segmento estaba relacionado a por ejemplo decíamos este es mi mercado San Miguel es mi mercado mi segmento son hombres y mujeres que compren productos de limpieza hombres y mujeres que de 18 a 50 años que compren insumos de oficina eso es un segmento cuando ya definimos el buyer ya lo detallamos ahora bien cuando nosotros hablamos de las redes sociales primero que nada retomamos el punto de que debemos definir a dónde yo voy a hacer esa estrategia y cuando ya hablamos de una campaña publicitaria tenemos que saber qué tipo de campaña voy a establecer porque de pronto usted puede estar haciendo una campaña publicitaria para Facebook para un segmento determinado para un producto determinado para el post y debemos de tener claro qué es lo que quiero llegar si mi intención es dar a conocer la marca si mi intención es dar a conocer un producto o si mi intención es posicionar un producto ahí va a depender cuál va a ser el objetivo menciona es que en mis campañas busco mi segmentación en las ADS en Messenger ok es correcto cuando nosotros ahora yo leo la pregunta cuando usted genera una estrategia porque como le menciono ¿verdad? debemos de definir entre campaña y estrategia recordemos que la campaña lleva una serie de estrategias incorporadas y a partir de ahí debemos de saber que cuando por ejemplo ya usted mencionó cuando nosotros nos vamos directamente a Facebook o nos vamos a las ADS de Google que las ADS son la forma que nosotros podemos encontrar la segmentación o poder definir hacia dónde quiero ir esto es solo para poner en contexto a todos todas las redes sociales tienen una sección donde nosotros podemos comprar publicidad pagada o dependiendo si nosotros tenemos una página también podemos generar contenido orgánico sin embargo cuando nosotros generamos contenido orgánico como no es algo pagado eso va a depender de la interacción que tengan nuestros seguidores y así vamos a poder llegar sin embargo cuando nosotros tenemos una campaña donde nosotros estamos invirtiendo dinero nosotros podemos definir a quién quiero llegar entonces cuando nosotros hemos definido a quién estoy llegando yo ya tengo claro quién es mi target yo ya tengo claro por qué quiero hacer esto entonces a partir de ahí como yo ya tengo definido segmento ya tengo claro cuál es el nicho que estoy utilizando ya tengo claro cuál es la red social que estoy utilizando ya tengo definido mi buyer ya tengo el objetivo de esa estrategia a mí se me va a ser más fácil que cuando yo venga y vaya por ejemplo a Google Ads a crear una o incorporar mi campaña de posicionamiento de un X producto por ejemplo si mi objetivo fuera que ustedes conozcan qué es esto entonces creo que todos sabemos que es un masking o un tiro y que este producto sirve para poder colocar o pegar objetos como por ejemplo papel etc entonces si mi objetivo es darlo a conocer para qué sirve yo tengo que tener claridad a dónde lo voy a publicar cómo lo voy a publicar entonces allí es donde nosotros podemos definir y ya que nuestra campaña pueda tener ese impacto que nosotros tenemos y es por eso necesario tener claro el producto que usted está haciendo por ejemplo dice mi rubro en venta dice porque vendo solo en línea ok qué producto estamos vendiendo en línea qué producto estoy vendiendo si ese producto yo tengo claro a quién quiero llegar a motos ok a quién les quiere llegar quiere llegar a hombres quiere llegar a mujeres yo sé cuando usted ingresa a hacer esa esa publicidad o esa campaña o esa estrategia publicitaria usted dice bueno lo que quiero que me compren son caballeros pero me doy cuenta que los caballeros que quiero que compren no están en facebook entonces yo tengo que orientar esa estrategia de campaña no a facebook ya yo la tengo que orientar a otra red social en la cual si estén entonces por eso es necesario que nosotros sepamos segmentar sepamos definir nuestro nicho nuestro segmento y así poder llegar a nuestro buyer personas y eso se nos va a facilitar que cuando yo hago mi estrategia de publicidad sea efectivo porque uno de los errores comunes que cometemos es voy a gastar 30 dólares o 10 dólares en publicidad y algunas veces porque algunas veces dependiendo del alcance que ya tengo la página ejemplo instagram le va a sugerir su segmento se lo va a sugerir pero si usted ahorita es nuevo no va a lograr tener una sugerencia adecuada les comento un caso estábamos trabajando en marketing digital con un grupo de jóvenes en Santa Ana y entre ellos estaba una persona que las familias tienen hay ecoparque pero el ecoparque es relacionado a cosas de fósiles etcétera entonces la persona me decía es que mire le dije que todos mis clientes están en facebook y empezamos a revisar las redes sociales de este lugar sorpresa el número que tenía en instagram que era el doble que el que tenía que el que tenía en facebook pero ella estaba bajo el entendido que su mercado su segmento su buy estaba en facebook cuando nos metimos a revisar en instagram business y empezamos a ver las analíticas o empezamos a analizar esa red social empezamos a descubrir porque la ventaja de las redes es que ya hacen cierto trabajo por nosotros y nos arrojó información por ejemplo que las personas no estaban en santa ana las personas que más consumían sus servicios o en este caso sus productos que era el rapel rapel en cascada no me recuerdo porque no eran personas de santa ana y ella creía que eran de santa ana y nos vamos dando cuenta que el 90% de sus clientes estaban en santa ad hoc y sorpresa teníamos la tendencia en algún momento que el target de consumismo o consumidores en ese momento eran personas entre 18 y 29 años cuando analizamos esto nos dimos cuenta que su mercado estaba entre los 26 y 35 años y la mayoría eran mujeres y ella creía todo lo que entonces cuando nosotros logramos hacer eso cuando ya ella decidió con su página comprar publicidad ya lo hizo más específico qué resultado se tuvo que en una semana porque incluso esa semana la discusión era que era una semana prácticamente donde no hay pagos es decir que no era semana de quincena y la probabilidad que llegara alguien era el 25% que llegara al lugar entonces porque es un lugar bastante retirado está en Metapán y cuando se logró posicionar una porque solo fue una publicación que hicimos la prueba donde ella creo que invirtió 10 dólares si no me acuerdo ese día me habla y me dice elito hay que hacerte un montón de gente y no tengo donde meterlo para que duerman y yo bueno le digo que bueno que haya tenido un efecto positivo al momento de de posicionar el producto entonces es por eso de la importancia de saber a dónde yo lo estoy hacia dónde lo estoy orientando entonces ahora bien ya para cerrar con Eduardo mencionábamos que tenemos que tener claridad hacia dónde lo estoy llevando Eduardo qué es lo que quiero lograr cómo lo quiero lograr quién es ese segmento y una forma fácil es vea las edades y quiénes son los que más le consumen o le compran las motocicletas usted me dice mire hemos identificado que lo que más compran motocicletas son hombres entre 30 y 40 años o 45 años entonces vamos a tener que generar una estrategia para las diferentes redes sociales para que logre llegar a eso entonces eso nos va a facilitar el poder este llegar muy bien no sé si si hay alguna otra consultita si no pues ya nos pasamos el día de mañana con todo gusto traiga todas las preguntas y si las podemos relacionar con ejemplos yo le voy a agradecer muchísimo que pongamos ejemplos de nuestro trabajo y eso nos va a facilitar llevarlo a un plano donde ustedes lo puedan poner en práctica así que señoritas caballeros no me queda más que agradecerles y desearles una feliz noche que descansen y nos vemos el día de mañana gracias 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 feliz noche buena noche gracias feliz noche bendiciones amén buenas noches gracias nos vemos adiós